¿Qué les pasa? Tienes que ver mejor logística, mejor organización. Tú no pones una cancha, un lugar de juegos de niños, un lugar de esparcimiento, una plaza, y pones el punto de basura al medio. ¿Qué les pasa? ¿Quién organiza esto? ¿Qué se le ocurre esto? Tienen que buscar otro punto de basura. Hay que buscar otros puntos de basura. Mira, nosotros sin ver esto, sin este tiro de cámara, con la Monce estábamos precisamente a hablar de esto. Que en este tipo de sectores, después de tanta noticia policial, no puede haber solamente una intervención policial. Tiene que haber una intervención mucho más robusta del Estado. Donde se preocupen de ellos, donde no se sientan abandonados. Si quieres tener futuras generaciones que tengan otro pensamiento, otros valores, otra idea, tú tienes que tener una salida para la gente. Lo hablábamos la otra vez de la experiencia de Medellín, ¿no? La cosa no era solamente intervención policial. Claro que lo era. Para desbaratar las bandas, para desbaratar el crimen organizado, para desbaratar lo que estaba ocurriendo. Pero paralelamente había lugares de esparcimiento, buena iluminación, las casas bien terminadas, bien entregadas, buenas juntas de vecinos, buenos lugares donde los niños puedan ir a hacer música, donde puedan ir a hacer deporte. Entonces finalmente un foco de basura porque está el contenedor y vienen hasta de otro lado botar basura ahí. Entonces eso no puede ser, tiene que haber una mejor organización, una mejor logística.